bienvenidos a nuestra terraza de gran vía bueno en plena campaña electoral no nos podemos olvidar de los 178 municipios de la comunidad de madrid además de madrid porque es que parece que a veces por ejemplo las rozas también existe las rozas de madrid alcalde bienvenido jose de la luz como que existe en extensión la tercera de madrid sería la ciudad está madrid-getafe y luego efectivamente el término municipal lo que es la extensión de lo urbanizado es el tercero más disperso y extenso más disperso y extenso como estamos de habitantes defenso pues rozamos los 100.000 pero cuando hacemos las juntas de seguridad local los datos que manejan son 119.000 contándonos empadronados es una ciudad segura absolutamente de las más seguras de toda la comunidad de madrid que todo el mundo dice ahí no presumimos porque además funciona muy bien también la guardia civil la guardia civil hace un trabajo espectacular y además muy coordinado con la policía y como me dicen ellos que los tramos los miran en los últimos cinco años para ver realmente cómo se comporta porque de un año a otro te vi una banda te hace un lío y se te ha disparado la estadística pero los últimos cinco años todos los indicadores de delincuencia han bajado las rozas vamos a hablar de movilidad tres estaciones de metro de perdón tres estaciones de tres no me des ideas directamente a la roza pero por dónde va a ir el futuro por dónde va a ir el programa electoral si es que hay alguna novedad absolutamente es que además precisamente lo que estábamos hablando de la población si hace el año 2000 éramos la mitad al final lo que tienes es una población muy joven que tiene como estratégico el mayor reto movilidad transporte aparcamientos depende de las zonas hay zonas que no tiene problema para aparcar pero sí para conectarse con madrid o sí para conectarse con el casco o con los municipios del entorno el problema es de autobuses que es verdad que hemos conquistado pues mejoras que muchos jóvenes muchas familias disfrutan porque al final es conciliación y es movilidad pero llevamos 33 medidas concretas de autobuses llevamos además parkings y parking además cerca de las estaciones hay un programa muy ambicioso creo que lo más estratégico como te digo es atacar además que hacemos con las seis con la carretera del escorial en un nuevo plan general que soluciones de permeabilidad del municipio viales de conexión interna a apostar por supuesto por movilidad sostenible ya hemos hecho proyectos piloto con motos eléctricas estamos instalando cargadores para fomentar los vehículos también eléctricos está en la prueba el objetivo es ese bueno no en vano las rozas podríamos decir que se está convirtiendo en la ciudad de la innovación verán ustedes por qué porque además es innovación desde los más pequeños hasta los más grandes espacios empresariales no para que es empresarial pues mira yo se lo digo siempre al final de todos los alcaldes llamar los vecinos dan por supuesto la limpieza la seguridad de nuestro nuestro abc pero fíjate el mayor legado que podemos dejar y además yo propongo un pacto de ciudad y de hecho lo tenemos bastante visto con la oposición es un proyecto a largo plazo un proyecto de futuro tenemos los mimbres para consolidar las rozas no sólo todo el noroeste sino en la comunidad de madrid como un vivero de innovación de futuro de oportunidad los chavales como decías te están ganando los torneos de robótica hay en la comunidad de madrid o en la agencia espacial europea cada vez que salen fuera estamos haciendo cosas muy importantes tenemos una comunidad educativa y un talento espectacular si a eso le genera su oportunidad desde emprendimiento de base tecnológica donde ellos son conectados con con startups y con las gigantes del municipio porque la roza se conoce medio ambiente calidad de vida deporte pero se va y se debería conocer también por ese parque tecnológico brutal con empresas extraordinarias que quieren además el talento de nuestros más jóvenes al final resumen 50 medidas de un proyecto concreto a largo plazo de ciudad como vio ayuso anoche por cierto porque los votos van a ser muy importantes los del partido popular para que las rozas también haya una mayoría suficiente usted descarta la absoluta o no yo no descarto nada piensa que los vecinos de la roza se sienten orgullosos de vivir en las rozas ha gobernado el partido popular y las rozas es lo que es por gobierno del partido popular los que además tienen un alcalde y unos concejales que estamos todo el día en la calle pendiente de asociaciones de clubes de los colegios de los institutos de cada núcleo del municipio disperso y extenso pues nos encuentran siempre para que les podamos dar y lo hacemos respuesta ayuso 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 porque luego luego quiero que suponga este lugar ayuso bueno a mí me gustó me pareció sólida es verdad que tiene el aval de 24 años de gestión de una comunidad que es líder y yo creo que los los maileños no deberían desperdiciar o desbarrar todo eso que hemos conseguido pues lo hablábamos ayer lo hablaba ella especialmente con los hospitales que tenemos con los transportes que tenemos con los impuestos bajos que tenemos con la educación que tenemos y al final me encantó la reflexión no es decir yo lo que les pido es que reflexión sobre su voto en estas elecciones estamos viendo que puede gobernar el partido socialista o con ciudadanos que lo llevan apoyando toda la legislatura en la asamblea como nos pasa en los municipios también o puede seguir gobernando el partido popular y defendiendo esas oportunidades para tus hijos y ser y esa comunidad la que presumimos en la que vivimos vamos con usted le gustó hableme del guante de las rozas porque una vez le pregunté por el programa dijo no estamos haciendo una especie de guante a medida de programa digamos a futuro porque no todos no todas las rozas de madrid son iguales no hay varias rozas dentro de las rozas muchas muchas porque como hemos dicho es este diverso y extenso y no es lo mismo la complejidad que pueden tener algunas zonas donde hay que atacar mucho el micro urbanismo porque están más dejadas porque no se ha invertido pues son entidades urbanísticas que se han recepcionado hace poco y necesitan más inversión de ese tipo y a lo mejor en unas zonas están muy conectadas con con madrid o con puerta de hierro o con el gran plaza y otras no como me decían ayer pues el cantizal por ejemplo monterrozas la marazuela las matas necesitan muchísimo transporte el golf pues necesite micro urbanismo porque está más abandonado somos conscientes se han hecho cosas y hay un proyecto entonces al final no sólo lo que es micro urbanismo en cada uno de los municipios en cada una de las zonas y las urbanizaciones sino que el transporte no es lo mismo la necesidad de unas zonas más alejadas del casco que del casco incluso paradas que nos han quitado que seguimos reivindicando en las seis entonces no es no es lo mismo las necesidades de distintos institutos estamos absolutamente pendiente de la necesidad clubes deportivos pues hace falta un campo de hockey hierba porque si no nuestros chicos no pueden competir en las rozas pues lo vamos a construir o te hace falta una piscina de waterpolo para que puedan competir en las rozas y no se tengan que ir ese es el guante al final cada club cada urbanización cada instituto cada colegio cada comunidad de propietarios tiene una realidad diferente y necesita un tratamiento distinto y ese conocimiento sólo lo tenemos nosotros porque llevamos cuatro años en la calle escuchando tomando nota y respondiendo entiendo que apuesta usted más por la microcirugía la paroscópica no invasiva que por la gran operación para el futuro en la roza sí de hecho ha sido una legislatura ya está en la que además de bajar impuestos y reducir la deuda a la mitad hemos destinado cuarenta y tantos millones de euros a esa cirugía todas estas palabras que he dicho yo tampoco pero es verdad que hemos atacado cada una de esas cosas quedan muchas pendientes a mí cuando me dicen decir no habéis hecho nada porque mi calle es igual no hemos hecho nada las rozas ha tenido nueve premios esta legislatura porque hemos trabajado en muchos sectores claro que nos falta tu calle y muchas más el tema es que tenemos el proyecto y el diagnóstico y además el dinero para poder seguir haciéndolo entonces eso por un lado pero por otro lado que nos ha pasado también que al haber duplicado la población tenemos problemas para tener locales para las asociaciones para los mayores problemas de lista de espera en cultura problemas de lista de espera en algunas actividades deportivas entonces sí que necesitamos y de hecho ya lo hemos licitado en la marazuela un complejo deportivo y cultural el quinto pabellón para poder descongestionar esas listas de espera que además lleva sala de estudio y actividades culturales para descongestionar el resto de locales con lo cual tenemos una ciudad dimensionada para 50 60.000 y aparte de seguir con este reto de poner a tono el municipio nos faltaban esas infraestructuras que vamos a construir para el futuro hemos hablado mucho usted y yo en estos últimos en estos últimos años yo diría que le visto crecer prácticamente pero es la primera vez que le tengo en las elecciones como candidato así que aquí también tenemos minuto de oro a su minuto de oro es hasta esta cámara y no lo desea además de a su familia hola mamá bueno pues queridos vecinos que llevamos viviendo compartiendo cuatro años muy intensos apasionantes sabéis que yo no estaba previsto que fuera alcalde hace cuatro años exactamente pero lo que he intentado tanto mi equipo como yo es meternos a fondo en la vida del municipio y compartir con vosotros cada reto que hemos tenido por delante con eso que nos habéis trasladado pues hemos conseguido montar 207 medidas con su presupuesto y además visto técnicamente que es viable para que sintamos ese orgullo de vivir en las rozas en cada uno de los rincones que tenemos somos conscientes de lo que queda por hacer habéis visto que estamos trabajando que somos transparentes que somos creíbles que conocemos lo que nos habéis dicho y que tenemos el plan con lo cual que vamos a hacer pediros que nos apoyéis porque nosotros seguimos el alcalde de las rozas que se presenta a las elecciones como candidato a la alcaldía y espera y en toda la esperanza de poder repetir muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte gracias a vosotros seamos a todos un municipio interesante para conocerlo y con la palabra innovación como bandera al lado de la cigüeña seguimos en la terraza de gran vía y